y bueno el último vídeo sí bueno bueno chame feliciano bueno chame se ganó sí sí 50 pesos sí por ayudarnos y pues a la raza cuando vean a estos niños trabajadores denle algo cómprenle los dulces por favor sí o regálele regálele para que se compren sus odita o algo por favor y si te compran dulces feliciano si te compras sí qué bueno y te regalan dinero sí está muy bien entonces qué bueno